Al encabezar una reunión de trabajo con delegados federales, el gobernador Manuel Velasco Cuello destacó el trabajo conjunto entre el gobierno federal y estatal para el desarrollo de proyectos que se traduzcan en más y mejores oportunidades para las familias chiapanecas. En este marco expresó que su administración trabaja de manera coordinada con el gobierno de Enrique Peña Nieto con el objetivo de fortalecer los lazos de cooperación para favorecer el progreso del país y el bienestar de la ciudadanía. Mi gobierno tiene una prioridad, trabajar de la mano con el gobierno federal, con las delegaciones federales. Nosotros estamos convencidos de la política y del liderazgo del presidente Enrique Peña Nieto. Por eso es muy importante el trabajo coordinado que hacemos con los delegados federales. Debemos hacer sinergia para atender adecuadamente las necesidades de la gente de Chiapas, indicó. En esta primera reunión donde estuvieron presentes también elementos del gabinete estatal, del ejército y de la marina, Velasco Cuello exhortó a seguir sumando esfuerzos en unidad para cumplir el objetivo en común que tienen todas las instancias federales y estatales, el bienestar de la ciudadanía.